Cuidado señores trabajadores de la vigilancia y seguridad, ya no se puede fiar ni siquiera de personas que les quiera ofrecer un tinto o una aromática. La verdad, la muchacha es muy amable, muy decente, iba con su bolsito atrás, dijo señores les ofrezo tintico o agüita aromática. Yo no le vi la verdad, no le vi ningún misterio, simplemente le dije, ah bueno, vale, muchas gracias. El objetivo de la vendedora informal era seguir generando confianza. Yo voy a estar pasando porque yo soy nuevo por acá, yo nunca había pasado pero voy a generar clientela más que todo lo que es en las bombas y en los parqueaderos. Yo hasta le dije, ah pues me parece muy bien porque hasta ahora no, pues sin quien le vende un tintico, pues chévere. Las sospechas fueron demasiado tarde y la sustancia que le suministraron comenzó a hacer efecto. Me empecé a sentir mal, pues cuando yo me empecé a sentir mal, ¿qué le dije? Yo pensé, como yo soy diárico, subo a la azúcar, yo dije, ah, de pronto voy a ver que la azúcar me sentó mal. El sueño le iba ganando la lucha a las víctimas. Fue en este mismo punto que luego de consumir ese tinto y esa aromática, don Bernardo y su compañero quedaron dormidos. Los delincuentes aprovecharon ese justo momento, ingresaron por este lugar, se fueron derecho a donde estaba estacionado ese vehículo tipo tractocamión y en cuestión de segundos lo hurcan. Yo no supe más de nada. Cuando me llamaron, yo salí trastabillando y me metí en otro carro, por ahí hasta las seis de la mañana o seis y media, que ya me recogió otro sobrino y nos llevó a la clínica. Este es el video de cámaras de seguridad del sector que registra a estas dos personas merodeando la zona minutos después de que los vigilantes tomaran las bebidas calientes. Ya con los guardas dormidos, se acercan hacia su objetivo. El vehículo tipo furgón acciona lo que sería la alarma, que hace alejar, pero solo por un momento, a los presuntos delincuentes. Cuando se apaga, regresan y por la puerta del conductor se suben, lo encienden y sin prender luces, se llevan el vehículo con rumbo desconocido. Tengo los dictámenes médicos, tanto de mi compañero como de mi persona, de que teníamos sustancias en las cuales nos durmieron. Las autoridades ya iniciaron la investigación. Los vigilantes contaron lo sucedido y esperan no verse afectados en sus trabajos, teniendo en cuenta que llevan en ese punto más de dos años prestando el servicio de vigilancia sin que se presentara algún robo. ¡Gracias!